La gente en la ciudad de Zapala se congregó, esta vez pidiendo y reclamando justicia por el asesinato de un policía, hecho que ha conmovido a toda la provincia de Neuquén y especialmente a esa localidad del interior provincial desde hace más de una jornada, luego de la muerte de Sergio Acuña. Pero en minutos vamos a estar con ese material. Ahora nos vamos a referir a lo que fue la llegada de sus restos y también su entierro. La policía de Neuquén sigue intentando saber qué fue lo que ocurrió y dar, obviamente, con la persona que llevó adelante este homicidio. Quiero resaltar que esos valores de Sergio son los valores que quedan presentes. Su valor, su coraje, su firmeza, sus ideales, sus jóvenes 27 años y cuando hablo, también hablo como padre de un joven de 27 años. Y lo hago sabiendo que solamente Dios le puede dar a sus seres queridos, a toda esta familia policial, el consuelo en este momento de dolor, fortaleza. Pero también les va a dar mucha fortaleza el recuerdo de Sergio, de estos 27 años de lindos y de felices momentos vividos hasta este trágico instante. Y pedirles a todos sus seres queridos, a sus hermanos, a sus padres, a su esposa, a sus amigos y compañeros, a la familia policial, a los hombres y mujeres de buena voluntad, que nos agarremos de las manos, que seamos capaces de ver que este sacrificio que ha hecho Sergio tiene que ser un sacrificio para estar unidos, para atemperar este dolor, para que este dolor no sea un dolor en vano. Y pedirles y comprometernos todos, desde los tres poderes del Estado, desde la institución policial, a cuidar y proteger a la institución y cuidar y proteger a cada uno de sus integrantes. Cada vez tenemos que hacerlo mejor. Y pedirles también que con la ley en la mano, con la justicia, con toda la fuerza de la inteligencia y de la investigación, busquemos y encontremos al asesino responsable de este asesinato violento, para que termine en el único lugar donde debe estar este asesino y de por vida, que es la cárcel. Yo le pido a Dios que les dé mucha fortaleza. Y también le pido a la Virgen María, que recibió a su Hijo Jesucristo en sus brazos, cuando lo bajó de la cruz, que lo reciba también a Sergio en sus brazos y que lo proteja. Sergio está presente y nos está mirando desde todos lados. Tengamos la fortaleza de estar unidos, agarrándonos de las manos para hacer honor a esa presencia de Sergio. Sergio Acuña, presente. ¡Presente! 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 Adiós.